Hey que onda locos y locas, aquí estamos en un nuevo gameplay de Ironside Bueno, este gameplay va a ser interesante y a la vez algo que tal vez muchos ya sabían O más o menos la mayoría que ya son veteranos en el juego Pero ya que estoy viendo que muchos son nuevos en el game Pues este secretillo, bueno secretillo entre comillas, se los traigo para que ustedes vean que rollo Para los que no sepan, las armas tienen una durabilidad, ok? Tú las vas usando, conforme lo vas usando se va desgastando, aquí tiene la durabilidad Si esto llega a cero, ¿qué pasa? Es la pregunta Oye, ya en shot que voy a perder mi arma, ya no la voy a poder usar, la voy a tener que comprar de nuevo Y he estado formando la K2C, lista para que se me rompa, ok? La respuesta es sencilla, no pierdes el arma, simplemente pierdes el poder usarla O sea, entras en partida y no la puedes usar Pero el arma se te queda equipada, ok? Y te va a aparecer con este iconito aquí que está rota tu arma o que necesita reparación Arriba te aparece el costo de la reparación, que no es nada, la verdad 4000 gp, pues está muy bien Tú no pierdes el arma, simplemente la hacen reparar y listo Sigues teniendo el arma, como siempre Entonces la pregunta es Ya en shot, si el arma está rota y no la puedo usar y la tengo equipada ¿Qué arma voy a usar en partida? Y esta es el arma que se te pone cuando el arma principal se te rompe La training M4, efectivamente, esta arma que no la encuentras en el catálogo de armas, ok? Se te pone automáticamente una vez el arma se te rompa O también cuando skins de tiempo se les acabe su tiempo, ok? Se te llega a romper todo eso, así que pues bueno, te ponen esto como auxiliar, ok? Uy, shit Oh, shit, man Así que pues ya está, vamos a estar jugando con esta arma Vamos a estar probando lo que sería esta rica arma A ver qué rollo con el pollo Ah, what the fuck, ¿contra quién estoy? Estoy contra las amebas Oh my goodness Estoy contra estos papuchis A ver qué onda, a ver qué rollo que nos depara en esta partida Sigue el pinche Blutinin ahí, ¿verdad? Hijo de puta, cabrón A ver, a ver, a ver, si me piqué estaría bien No, mierda, pues se me piqué Eso sí, a esta arma tú no le puedes poner accesorios No sé, simplemente esta arma, listo Ni siquiera un skin No, nada Estás con esta armita Con una mira un tanto Y cómo se puede decir Pero bueno Nos vamos a ir acostumbrando conforme va pasando el tiempo Que este no se preocupen Es mi primera partidita Así que esto nos viene de perlitas Para estar practicando Y más contra estos papuchis de los amebas Que la verdad son Son buenos cabrones Son buenos jugadores, men Un poco tóxicos, sí Pero bueno Son buenos, ¿lo ves? Ahí se cayó el telible Mierda, que te has caído un poquitín, brother A ver, que ahora tenemos un men por aquí A ver, a ver, a ver Aquí, sí, efectivamente Hijo de su madre Lo hubiera cuchillado Ok, creo que sí Tremenda granada que tiró Super crack el gen shot A ver, viene por aquí Ok, acaba de morirse otra vez Perdón, telible Lo siento I'm sorry, mi niño I'm sorry, mi niño No lo veo, no lo veo, no lo veo Ay, ay, ay Oh, shit Tengo avistán Biche escopeta de nueva mujer No, a ver La escopeta no es mala Simplemente que en largas distancias Pues la verdad no pega ni un carajo Nadita No pega nada Absolutamente Nos están metiendo una violadita Que me estoy dando cuenta Una violadísima Pero bueno, ya está Vamos a ver si podemos matarlos Oh, them Oh, them Mierda Me ha matado cinco veces Las cinco veces que he muerto Este cabrón me ha matado Oh Perfectísimo, compa Oh, shit El tiradero de uaves, cabrón Todo el cielo Está repleto de las uaves Perfectísimo Creo que se va a sumar a ver What the fuck ¿Por qué me estoy muriendo tan rápido? ¿Qué es la maldición de tener esta arma, wey? Cuando los agarran otros Funciona mejor Es que no veo ningún carajo Que cuando disparo no veo nada, loco Y aquí está el men este A ver Ok, se ha muerto otra vez A ver si me lo encuentro por aquí Estaría perfectísimo Estaría de perlíquiz Oh, shit No, no, no ¿Y este cabrón qué onda? No, shit Oye, estoy viendo mucho jugador bueno Que me está reventando las nalgas Esto, la verdad Que motiva demasiado A ir jugando, loco Me motiva más o menos bien, eh Me motiva bien esta mierda A ver, a ver A ver, a ver, a ver Ok, se murió No, hijo de puta No, cabrón Aquí tenemos a este Oh, shit No Vendrá por donde mismo Este puesto Lo tenemos O lo tenemos Sinceramente No sé qué estadísticas Tenga esta arma, wey La verdad No sé qué tan buena es Y me están What the fuck ¿Por qué me reventan tan easy, loco? Lo llevas bien Perfecto Creo que Oh, me ha hecho el sándwich Lo llevas Nice Menos mal De perdida espalda Ahí te puedo matar Bien No, ah, shit Bueno, ya no puedo llegar hasta ahí Ok, lo tenemos Nice Nice Perfecto, hijos de puta, wey Hasta que se mueren, cabrones Al menos quiero quear positivo, wey Aunque no me maten una vez más Yo estoy conforme Yo estoy Agustini Perfectísimo Ok, ok Perfecto 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 No, mierda Este se me mató Hijo de puta Vamos a ver qué podemos hacer Con esta arma Que la verdad Está bonita Está bonita Está bonita Me gusta el armita Este, bueno Ya ha calentado lo suficiente, loco What? Está dando la vuelta Bien, excelente Viene otro Oh, shit Este me ha matado Uy, 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 uy Ok, perfecto Más o menos misión Mucha ayuda Mucha ayuda Mucha ayuda Oh, shit No, 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 no Ay, casi lo mató Eran muchos sillos sin ver Loco Ok, otro arriba Oh, shit Excelente, bien Excelente, muy bien Excelente, perfectísimo Excelente Uh, papuchi Uy, papuchi ¿Dónde está el otro? Ya se fue mi cuadro, ¿verdad? No, no, no Mierda Y luego con el escospeta Está la locura Yo no sé qué decir Creo que hay alguien atrás de mí No, no Me han dado la vuelta El otro Tim, mátalo, mátalo Es excelente Esta partida está repleta de derrotas Y yo no veo ¿Qué me pasa? Es que al compaixancho Le vale verga la vida Loco Atrás de mí hay uno Oh, shit Sinceramente no es que la training sea buena Loco No es muy buena que llegamos Pero bueno Para ser un arma oculta Pues la verdad Que se defiende más o menos bien No escucho nada Por tener volumen bajo Loco Ok, ya lo vi Oh, esa grana Oh, perfectísimo Tremenda Tremenda cobertura de grana Creo que por aquí puede venir uno F Andis por aquí No, 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 no Oh, shit No pensé que lo matara No Ay, casi me hacía la triple A, loco Poco a poquito Poco a poquito Nos vamos acostumbrando Poco a poquito, loco Vamos a Yajin Pase Dios No, bueno, tampoco tanto, loco What the fuck ¿Cómo entró ese misil ahí? ¿Qué es eso? Para los pinches drones Que no me chingo la vida Excelente para esto Ven Voy a ver el punto Bien Excelente Cool Y otro Una asistencia De perdida ¿Dónde están? Ok, 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 ok Por estar viendo al otro lado Todos miramos al mismo tiempo Oye, IronSign me está divirtiendo Mucho más que antes, eh Ahora me gusta, me gusta Está como muy bien el jueguito La verdad, me encanta Ok, ok, ok Por dispararle a todos No mato al que des Ok, matamos a uno Creo que la parte Oye, la parte de arriba hay uno, eh A ver por aquí ¿Qué onda? Bien Por atrás no hay nadie Cool Sí, hay uno atrás Ok, cool, man La parte de abajo hay otro No Bien Tengo buena cobertura Creo que hay otro atrás Cuidadito Uy Subirá muerto Subirá muerto Así o sí Pues la partida va reñida, eh Uno, uno Uno, uno Vamos bien Vamos a destruirle una granada a otros Me damos la kill Perfecto Aquí todos Todos aquí juntitos, eh Todos nos van a matar juntos ahí Si quieren, digo Nos pueden dar la vuelta Sigo diciéndolo Pueden dar la vuelta Nos pueden dar la vuelta Así que no estoy demasiado seguro Por aquí, la verdad Esto para que no nos mire El pinche drone Perfecto Aunque ya sabe que estamos ahí Por el punto Pero bueno, si me quedo aquí No me ve Efectivamente Es que bueno Para eso es el drone Con este, el Jameer Este Ok, perfectísimo Uy ¿Qué onda con toda esta gente, loco? ¿Qué lo tenemos ahí? Oh, ho, ho, ho XD Bien Puerta arriba Una parte de atrás ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Oh, shit Casi lo mato Acabo de entrar al punto Y la Pipo lo sabe Hijos Puta madre Otra extra de la pared Sé que se cree Disparando la media mundo Ahí, ¿qué onda? Llamando la atención Ush Mierda Lo mate Estaría bien que lo mataras La verdad No, me ha quitado mi cuadra Eh, por aquí viene uno Está perfecto Tremendo hecho Le hemos dado Mira por aquí Uy Estamos ganando en el punto Eso es bueno, loco Bueno, y por arriba Bueno, están cubriendo arriba Creo Quiero saber que sí, loco Pues no Ya está No están cubriendo arriba Yo cubro Bien, excelente Ya está cubierto arriba Bueno, hay otro aquí abajo A ver, lo matan A ver, ¿qué onda? Oh, excelente Muy buena team What? Y este compadre, ¿qué onda? Que robo con el pollo Nooo Ay, mátalo Ah, excelente compadre Excelente compadre Viene gente arriba Un flashash Nomás Para que queden bien perrones Ahí Creo que si viene por aquí Le puedo dar la cabecilla Excelente No Ay, no piense que sale Saltando como La caja de puta Bien, bien, bien Bien Vamos ganando Ok Nos llevamos una rica doble Perfecto Uff Shit Creo que lo pierden, eh Sí, sí, sí Lo perdieron, lo perdieron Lo perdieron Ya se ha quitado su metal Acuérdense Que ahora si te matan Antes de que caiga el metal Pierdes el metal Para los que no sepan Que es el metal Es una rechaza Gente arriba Gente aquí arriba Y gente allá Esta partida Ya saben que la tienen perdida ¿Verdad? Bueno, esta ronda Sí, efectivamente Esta ronda Ya la tienen perdida Uff 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 Me han instalado el juego Ahora sí Se viene la definitiva Esta la tenemos que ganar Cabrones Si no la ganamos F Uy, se agrana Se agrana Que bien puesta Ahí va Uff Uff Tenemos gente de la parte de arriba Vamos a ir por aquí abajo Un poquito de cuidado No Ay, no se han todo Uy, tío Esa puta madre Uy, 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 uy No, no, no Mierda Mierda Creo que lo matas, compadre Lo matas tú Por favor, dime que lo matas Ese punto lo perdimos Muyisigo Y no más Por localización No pude hacer nada Nadita pude hacer Pues bueno, locos Espero que les haya gustado Este pequeño game Aquí con el M4 Tating O Trini No sé cómo se llaman La verdad Apenas un momento Con esta arma Pero bueno Esto es lo que pasa Si no reparan el arma O sea Simplemente Van a sacar Otra arma Para suplente Para esta Así que ustedes Tranquilos No lo van a perder Incluso ya que lo reparen Ustedes van a ver Ustedes mismos Que cuando repare Yo voy a tener mi arma Y ya está Ok, no la pierdo Aunque sea de oro Usted no se preocupen Si es de skin No se preocupen Ustedes la pueden recuperar Pero bueno Ya está, locos Esto es lo que pasa Si vamos a repararla Para que ustedes vean Cuando no Vamos a reparar todo O sea Todos los equipamientos Podemos repararlos Vamos a repararlos Porque yo no tengo necesidad De andar así Y listo O sea, aquí todo lo que sería esto Ya cuando tiro una partida Ya voy a poder usar la K-12 Tranquilamente Sin que nada hubiese pasado Sin que nada hubiese pasado Ok Ahora sí, loco Yo me despido Nos vemos en la próxima Y chao, chao Chau